Va a ser del año 96 al 98 en el 2016, del 99 al 2002 en el 2017 y del 2003 al 2005 en el 2018 y de ahí en adelante arrancaríamos ya con el 3% todos. Lo tomarían del 96 a la fecha. El tener hoy un 1,5% en la antigüedad no es nada y un 3% no significaría mucho. Contame además, están haciendo ya las recategorizaciones, ¿cuál es la primera impresión que tienen ustedes? Lo que se había hablado con el Ejecutivo no se está llevando a cabo. Hasta el momento están dando categorías, sí están dando categorías, pero están dando a gente que hace dos años le dieron categoría, quedaron afuera gente que hace más de cuatro años que no recibe. Lo mismo que el tema que se había hablado con el Ejecutivo en marzo, de pasar a todos los jornales, aquellos que tuvieran incondiciones, que no tuvieran suspensiones, ni certificados psiquiátricos, ni faltas permanentes. Pasarlos a los nombramientos no se ha cumplido. Lo mismo que el tema de la ropa del administrativo tampoco se ha cumplido. A la gente de servicios se le ha dado una sola muda, cuando merecemos tener dos. Bueno, yo quisiera que ellos también evaluaran lo que el Ejecutivo había acordado con el sindicato y qué es lo que han hecho realmente en forma positiva para el empleado municipal, porque en realidad no han hecho nada. ¿Qué cantidad de personas o de empleados habían propuesto ustedes para recategorizar? No, para recategorizar se entiende de que las categorías nosotros las recibimos cada cuatro años, ¿no es cierto? Ellos están desde el 2011 sin recategorizar, nos correspondería ya, porque ya estamos en los cuatro años, no hay porcentaje. Simplemente se pedía que se cumplieran ciertos requisitos, que no tuviera faltas reiteradas o certificados psiquiátricos o suspensiones. De ahí en más, la categoría se la merecen.